¿Ese fue allá? El otro Él es el otro más de lo que hago Yo no sé por qué razón cantaré Si debía volver a ser Con las fuerzas de mi corazón Encuentrarnos un estrés Que pasamos Y damos el dolor Arrancamos la mente de mi corazón Porque yo en el amor Soy un día He sufrido a mí De nada más que no tengo Fuerzas para detenderme Pero ella casi siempre Se aprovecha Y me desprecia Y es así Ya nos acordamos de cómo es Y si quieres Esto no será Vamos a recordar Lo que pasa es que no quiero tocar lo mismo del palente Porque esto que estamos ya leando Fueron al palente Porque hay video otra vez Hay mucha música Lo que pasa es que no quiero tocar lo mismo del palente Lo que pasa es que no quiero tocar lo mismo del palente Lo que pasa es que no quiero tocar lo mismo del palente Lo que pasa es que no quiero tocar lo mismo del palente Lo que pasa es que no quiero tocar lo mismo del palente No te hice falta, no te voy a olvidar 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 Y si quieres te cuándome Por haberte perdido No me he defendido Por haberte amado Por haberte amado Por haberte cuidado Por haberte perdido No te voy a olvidar No te voy a olvidar Por haberteダメ No te voy a olvidar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!